Música Anuncian la hora con majestad chanta Y la montaña canta al nacer la aurora La montaña canta con yo ramo al nacer la aurora Música Lindo amanecer en el horizonte Desde el alto montaña y devuelve a renacer Y rebelde ser muy alentadora La bosque atesora la clara corriente Muy resplandeciente al nacer la aurora Muy resplandeciente santo ramo al nacer la aurora Música La oscuridad queda atrás por destino Y ya se ve el camino Y atrás la vereda Música La neblina enreda como vela toda Es quien atesora la frialdad tanta Y el piti recanta al nacer la aurora El piti recanta a Puerto Rico al nacer la aurora Música 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 Enmudece el gallo ya volvo al batey Porque el astro rey ya tendió su rayo Música 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 Música